Nos faltan alrededor de 100 millones de pesos para ejecutar este año. Ya estamos solicitando a la Secretaría de Hacienda los 100 millones de pesos para poder concluir ya este año por fin el proyecto de movilidad. Ahorita en la tarde vamos a hacer una presentación. Hay indicaciones del gobernador de que este año concluyamos ya este proyecto y estamos en espera nada más de que nos aprueben los recursos para inmediatamente ejercerlo.